Bueno, como dije al principio, hay muchas cosas que nos gustaría publicar y no siempre es tan fácil. Hay ciertas limitaciones, el ejemplo que di es tal vez el más extremo, pero por una antología de 180 páginas, el hijo de Roque Alton nos pidió 10.000 dólares, por ejemplo. Ejemplos de eso tenemos varios. Después, hay muchas cosas que son muy difíciles de conseguir porque hay que pagar derechos de traducción, hay que pagar derechos de traducción internacionales, de cierta gente incluso hay que encontrar a quién pagarle esos derechos. Esto puede parecer muy, para una organización que se pretende revolucionaria, puede parecer demasiado formal y capitalista, pero nosotros aspiramos a la cultura amplia y al público más amplio y por lo tanto no nos gusta la clandestinidad. El día que estemos en una situación de clandestinidad será porque nos empujan a eso y no porque nosotros no queramos pelear en el campo más amplio. Por lo tanto hay que estar en condiciones legales, por cualquier tontería te hacen un juicio y te sacan plata. Por lo tanto, unas cosas que limita bastante el arco de lo que uno publica tiene que ver con derechos, traducciones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no utilizan la expropiación? Si no hubiera estado burgués, la haríamos tranquilamente, ahora ya, mientras tanto nos organizamos para destruirlo. No hay muchas opciones. Ahora, de todas maneras, este respeto nuestro del estado burgués y la legalidad burguesa, hasta que no podamos hacer otra cosa, nos pone límites, y su equipo, límites materiales. Entonces, materiales, ¿qué quiere decir? El esfuerzo editorial que estamos haciendo por los 50 libros de este año suman un millón de pesos. Un millón de pesos para una organización de 40 personas que no tienen ningún subsidio, que no recibe plata de ningún sponsor. Esto no es Berstelman, la mayor editorial del mundo, que edita libros al año por un valor de 11.000 millones de dólares. Eso solo da una idea del esfuerzo que esto significa. Piensen que además no tenemos otras cosas. La biblioteca habitante es el emprendimiento más nuevo, pero tenemos una editorial con más de 100 títulos ya. Lo que señaló Gonzalo, la reedición de Literatura y Revolución, en realidad es la primera edición en el mundo occidental, de la versión completa de Literatura y Revolución. La vamos a hacer ahora traducida directamente del ruso, un libro de cerca de 900 páginas. Traducida directamente del ruso por un traductor muy calificado, un traductor de Coligüe, que ya tradujo muchas cosas importantes. Y solo pagar la traducción, después de haber llorado mucho y después de haber pedido por favor y habernos arrastrado por el piso y haber mostrado que somos pobres, revolucionarios, de un país del tercer mundo y cosas por el estilo, nos salió 30.000 pesos. Y nos la regaló, digamos. Otros 30.000 pesos sale la edición material del libro. En una edición, digamos, que estamos peleando porque ya se nos va a... Así que, solo eso, que para nosotros es un evento intelectual de primera magnitud, por primera vez Literatura y Revolución Completa de Trotsky, en cualquier idioma del mundo occidental. No existe ni en inglés, ni en inglés, ni en inglés, solo en ruso. Y va a existir en castellano. Existe ya en castellano, está en imprenta. Eso es un enorme esfuerzo. Por eso, digamos, todas las recomendaciones las anotamos. Algunas cosas no se pueden. Recién hablaba con Horacio por los libros de León, sobre todo por Freud, el programa de poder, libros que a nosotros nos gustaban tanto. Y ya se los agarró Coligüe, por ejemplo. La cosa y la cruz no sé qué es verdad, pero ya seguro que hay en la tienda. Lo sabe. Lo sabe. Que es dueña de buena parte de la izquierda argentina. Con respecto a la intervención del problema del feminismo, está planteada en la colección. Vamos a editar una traducción nueva de textos no muy transitados de Perkin-Gilman, por ejemplo. Es una novela muy curiosa de una feminista tailandesa que, digamos, tiene un ángulo feminista muy interesante. Una novela corta de fin del siglo XIX. Todo un hallazgo. Después tenemos, de raya de una iscaia, permiso para editar el feminismo y la revolución. Obviamente, en la secuencia, van a caer el año que viene. Caen en varias colecciones, pero están allí presentes. Y tenemos algunas cosas más todavía. Algunas, digamos, insisto, son discusiones de plata, de derechos, por ejemplo. Por ejemplo, estábamos tras los derechos de, ¿cómo se llama? De Ursula Le Guin. Y es imposible. Es imposible. Para sacárselo al minutauro hay que amputarlo, digamos. Entonces, bueno, son esas las limitaciones. A uno le gustaría, tiene una larga lista, empezando por Simón de Bucuay, las argentinas y extranjeras. Pero son límites. Pero eso está. No sé si lloré suficientemente la carta. Pero vamos a Luxemburgo y ya está. Ya está la rica. Claro. Bueno, si te has preguntado. Bueno, ingenieros faltan. No creo que acepten. No te crees, sí. Por lo tanto, te iba a abonar un poco la causa. No creo que no crees. Porque también ingenieros. Tienen la cuestión de ser militado. Y tampoco se ha desvanecido la memoria del ingeniero. Es curioso eso. Por eso, todo en Latinoamérica, un del hombre mediocre. No se sigue diciendo mucho. Pero el ingeniero de la Revolución Bolchevique. Se olvidó que él apoyó la Revolución Bolchevique. Y sus intervenciones, que no fueron pocas. Esas no están públicas. Están en zonas completas. Y son tan bien conocidas. Pero en realidad a veces debería ser interesante. El ver cómo interpretó la Revolución Rusa en la Argentina. Pensando que era un modelo universal. Y que sin embargo, replicarla en cualquier país. Se exigía tener en cuenta las condiciones del país. Y eso vio en esa discusión que dice Ingeniero, el antiguo dilema de las izquierdas. Es justamente la condición de lo universal. Y yo me convico, si no hubiera algo que decir, sobre las singularidades del país. Ingeniero se ingresa en ese tema a finales de los 10. Comentario. Hablé con la hija del editor de las obras completas, Ingeniero. Editaron cerca de un millón de libros. O sea, hay obras completas para quien las quiera buscar. Claro, y en las librerías de viejo, curiosamente se encuentran. En Córdoba y Junín está la librería de la hija del editor. Que era fanático de José Ingeniero. Y editó, no sé, como un millón de libros. De las obras completas. Porque uno puede ir ahí y se las compra todas. Es difícil competir con eso. Sí, sí, sí. Sí, pero en este caso, ya que... Yo cuando a mí me tocó. Yo no sé si me dieron todos los libros y yo no los recibí. Estás mangueando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero tiene un excelente ensayo crítico previo. En pesar de que los libros son muy valorizados por los ensayos críticos. Y le digo a eso un ingeniero con un gran ensayo crítico visto a la luz del otro. Pero también un fervoroso partidario de la Revolución Mexicana. Entonces habría que ver si eso no alimento de la Revolución de su ingeniero. Y eso de la Revolución Luce y de la Revolución Mexicana. El evento que sale. Absolutamente contemporánea y absolutamente a una gran distancia. Y sobre el capitalismo que decía yo. No, por supuesto es un tema. Ideas de anticapitalistas hay muchas. Ideas que se van a dotar el capitalismo. Ingenieros. Estuvo bueno, escritos sobre la guerra mundial. La barbarie capitalista. Y más lo ve como el fin del humano. Por lo tanto, si el humano debería continuar, el capitalismo debería cesar. Rosa Luxemburgo en la generación capitalista de 1903. Creo que el colapso. Pensando hoy, creo que es un gran campo de discusión. Porque para mí, una parte del capitalismo es el capitalismo informático. Es decir, la revolución técnica. Y sobre eso hay una discusión de típica naturaleza trockista. Que es la discusión de Trock y de la revolución rusa. Que es heredad de las tecnologías. Entonces, no veo hoy esa discusión. Porque en realidad, las izquierdas en general presuponen que están en disposición de una herencia completa de todo el bagaje tecnológico de la época. Pero esto es tan así. Debe ser así. Porque si es así, evidentemente deberíamos encontrarnos ante una nueva contradicción. Que es un fruto más elocuente del capitalismo. La revolución tecnológica, informática y comunicacional. También es festejada como el lugar donde los procesos democráticos, por ejemplo, en Egipto y demás, cobran cuerpo a través de la forma de intercomunicación del movimiento social. Entonces, ahí creo que hay una flaqueza de la teoría. Es decir, de la teoría anticapitalista. Y lo que digo, no deja de ser irónico. Y los competidores de razón y de la revolución lo comprenderán. Pero justamente me parece que Trock es el autor que más avanzó en esa consideración. Y recuerdo siempre sus memorias o la autobiografía. Es una autobiografía, pero es un gran tratado sobre qué se le da del mundo anterior. Qué se le da de la tecnología capitalista. Y no me parece fácil esa respuesta. Por lo menos Gründez ha reintentado no teniendo celular. Yo confieso que soy uno de los últimos que ha sucumbido. Bueno, la juventud es parte de la sociedad, evidentemente. Tiene todas las influencias. Y pertenece, por supuesto, a la sociedad de consumo. Pero siempre hay que tener esperanzas. Y hay grupos juveniles realmente muy profundos en sus pensamientos y en sus búsquedas. Y eso es lo importante. Ahora, tratar de hacer una diferenciación. Yo creo que sigue maniéndolo de las clases sociales la diferenciación. Más que la juventud y los viejos. Tienen, por supuesto, toda la influencia de los medios de comunicación. Y hay mucho más violencia porque realmente desde niños, desde muy chiquitos, ven toda esa violencia televisiva que es increíble. Es decir, yo veo a veces televisión en países europeos y a las 10 de la mañana están, por ejemplo, un film donde dos o tres hombres rompen el alma a patadas y a golpes y todas esas cosas. Bueno, y eso lo ven la juventud y lo ven los niños y creen que es una cosa normal eso. Yo creo que son los medios los que han influenciado mucho en la brutalidad de la sociedad actual. Hemos visto estas cosas que están ocurriendo policiales de esta sociedad argentina. Bueno, lo mismo exactamente ocurre en todas las sociedades europeas. Y, más que todo, por eso es importante lo que está ocurriendo en algunos países donde ahora ya se denuncia, todavía en la Argentina no, pero se denuncia las irracionalidades cometidas en las iglesias. En Alemania se están denunciando todos los casos de pedofilia de los curas y de los hermanos de las escuelas católicas. Es impresionante el caso de pedofilia. Bueno, y eso ha ayudado rotundamente a que la gente se vaya poco a poco de la religión. Por eso fue elegido. Alemania era el país que más aportaba a la Iglesia Católica de Roma. Porque en Alemania el sistema es lo siguiente. Cuando uno entra a un trabajo tiene que decir a qué religión pertenece. Si dice a ninguna, no paga nada. Si dice a tal o cual Iglesia se le descuenta el 2% del sueldo mensual, el 2%, que va directamente a las iglesias. Bueno, y como la mitad del pueblo alemán es católico, imagínense los millones que entra en Roma a través de Alemania. Y como a través de todas estas denuncias. Pero además a la racionalidad que va entrando cada vez más en la enseñanza, se va perdiendo esta fe de antes. Que se creía la Virgenidad de la Virgen María y todas estas cosas que son indiscutibles, evidentemente. Y la gente, ya, la juventud, y eso es un paso adelante. Cuando entra a un trabajo, se pregunta qué religión, dice a ninguna. Catolicismo, Roma ha perdido millones por mes de divisas. Y por eso los cardenales italianos inteligentes eligieron a un sacerdote alemán como papa. Pero se han equivocado, porque el papa tiene que ser un italiano, que maneja la cosa, la sabe manejar, que no, pero los alemanes son así. Y bueno, y ya vemos lo que está pasando, ¿no? El papa Ratzinger. Pero también está pasando en parte con esto, con la iglesia protestante alemana, que está partiendo también muchos de sus fieles. Es decir, que está creciendo el racionalismo. Hay otra discusión. Y esto es un gran porcentaje en la cultura. Creo que eso es positivo. Porque hasta ahora las iglesias no han solucionado absolutamente ninguno de los problemas de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Les he quedado con una pregunta pendiente, pero bueno, después la contestaremos. Los despedimos a todos. Gracias por haber venido. Gracias a los panelistas. Gracias a todos. Gracias a todos.